Donde los veamos más animados, esta tarde les trajimos algunos discos de regalo Pero solamente queremos ver como es el ánimo De la mitad para acá el grito Eso es todo, madre De la mitad para acá el grito Yo siento que andan más homenillos, como que están empatados De este lado el grito De este lado Que viva Gilitla, quieren bailar ¿Están listos? Esto es tuyo y se llama ¡Innovación! ¡Innovación ya está aquí! ¡Se los presento con ganas! ¡Se los presento con ganas! ¡Innovación ya está aquí! ¡Innovación ya está aquí! ¡Se los presento con ganas! ¡Se los presento con ganas! ¡Innovación ya está aquí! ¡Innovación ya está aquí! ¡Se los presento con ganas! ¡Innovación ya está aquí! ¡Esto es que se los presento con ganas! ¡Innovación ya está aquí! ¡Se los presento con ganas! Vamos a bajarnos para ver a los bailadores de cerca amigos, vamos por allá. Vamos a bajarnos para ver. 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 Vamos a bajarnos para ver.